¿Por qué regresas llorando? ¿Por qué regresas sufriendo? Si fuiste tú el culpable de la vida que llevo Si fuiste tú el causante de la vida que pasó Ahora te abandonaron Muy caro estás pagando Mi amor tú despreciaste sin importarte mis penas Mi amor tú despreciaste sin importarte mis penas ¿Cómo goza María Ramírez? La Chucky Bambina Siento en el alma penas y dolor Siento mis ojos cansados de llorar ¿Por qué tú no supiste valorarme? ¿Por qué tú no supiste corresponderme? Ahora sé que nada fui para ti Que solo fui capricho de tu amor No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré Pero algún día te olvidaré Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré Pero algún día te olvidaré Pero algún día te olvidaré ¡Suscríbete al canal! Lloraré, sufriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!